Te da coraje vete, igual que un sillero, y hablarte lo precioso, y alante de la gente, te da coraje vete, después de una mañana, y quiero un amor sin pausa, y hacer que no nos vemos, y me pongo como un loco, y se me va la vida, y te daрga zapoja, y adelante de la gente, y me pongo como un sillero, y tenerme que callar, y decirte que hasta mañana, empezar la calma, Quiero tenerme contigo Y como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Jamás separarnos, jamás Para mí jamás Quiero tenerme contigo Y vete junto a mí Hasta esperanza Me da coraje ver Igual que un cine a mí Hablarte lo preciso En delante de la gente Me da coraje ver Después de una mañana En el amor En el amor En el amor En el amor Me pongo como un loco En el amor Me va a la vida Al ver ese acaricio En el amor 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 En el amor